Eran como el 2003, 2004, yo tenía 16, 17 años, no recuerdo bien la edad en la que me metí con esta persona, pero yo a partir de los 16, hasta antes de los 18, me dediqué a todo lo que fue la prostitución. Siempre lo he dicho, es algo de mi vida que no lo voy a poder cambiar y lo tengo que hablar porque me prostituía en ese momento, yo sabía que me prostituía, pero empezaron estas idas a otros estados y dentro de una de esas nos llevaron a una casa, me acuerdo perfectamente bien, que, ¿cómo se llama? La colonia que está junto a la condesa. Entonces, cuando yo llego a esta casa, dentro de esa puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo tenía que darle un servicio y lo voy a contar tal y como fue. Yo me prostituía, quiero que sepa la gente que yo estoy consciente de eso, pero en su momento yo pensé que estaba bien, años después sé que está mal. Está mal, ¿por qué? Porque abusaron de mi vulnerabilidad. Esta persona que se dedica a los medios de comunicación contrató un servicio que fue por muy aparte, en el cual yo tuve que darle lo que fue placer sexual. Cuando eso está mal, este Luis, está mal porque yo era menor de edad y él, me imagino que ya tenía una edad avanzada. Quiero aclarar también que esa fue la única ocasión en la cual yo me metí con Pepe Origel. Tuve que dar lo que fue placer sexual y se acabó. Yo siempre he pensado que yo no creo que haya sido la única persona que esta persona haya contratado sexualmente. Si lo hizo una vez, lo tuvo que haber hecho una y millones de veces, ¿no? Yo tuve que entrar a lo que es el cuarto. Hubo una conversación en la cual él no me dijo su nombre, pero pues yo ya sabía perfectamente quién era él. Yo le dije obviamente un nombre falso y se empieza con siempre, ¿no? Los cariñitos, ¿qué quieres que haga? Él vete quitando la ropa. Pues ya lo escucharon de propia voz del influencer Perakizoto, quien reveló que Juan José Origel, pepillo, contrató sus servicios amorosos cuando éste apenas era un menor de edad. Pero aquí hay que recalcar un par de cosas. Él aclara en el video que fue un regalo para Juan José Origel. Es decir que no sabemos quién realmente le quiso dar el detallito humano sexoso de calor a pepillo o si él mismo se lo contrató y dijo que era su regalo de cumpleaños. Dos, él comenta que era un menor de edad, pero ¿esto lo sabía pepillo? Digo, no creo que vayas por ahí preguntando por la vida. ¿Qué edad tiene la persona con la que decides intimar? A lo mejor, y estaba en un error, a lo mejor se le olvidó, a lo mejor nunca lo supo y se acaba de enterar con esta entrevista que el influencer le dio al periodista de espectáculos Luis Magaña y que sin duda ha levantado grandes, pero grandes especulaciones. Y ahí vamos nuevamente con el tema que si ya salió con Sasha Sokol y Luis De Llano, que si ya salió Ángel Aguilar y el trabajador de su papá. En fin, el hecho de que menores de edad inmiscuyan su vida amorosa con personas mucho más grandes, a lo que se atañe que estas personas abusan de la vulnerabilidad de los todavía menores. Comentó también el influencer que intentó hacer la denuncia, sin embargo, no pasó. Le dijeron que no, por muchos motivos. Había que tener pruebas, había que tener, dicen por ahí, los pelos de la burra en la mano y claramente no las tenía él excusándose en que era el año 2000, de que no había tanta tecnología, no había tantos celulares, de que sí la foto, que la privacidad, etc, etc. Y diciendo que estaba en malas compañías y en el tema de adicciones. Por ello era vulnerable. Al no poder realizar esto de una manera legal, dice que lo está haciendo público en las redes sociales para ayudar a que todas aquellas personas que hayan sufrido de este tipo de abusos se animen, hablen, levanten la voz, denuncien, no permitan que este tipo de situaciones queden impunes. Y según él, es lo único que está buscando. Lo único que necesita es saber que con su testimonio está ayudando a más personas. Y seguramente no tardaremos en escuchar declaraciones de Pepillo porque obviamente va a tener que manifestarse, lo va a tener que hacer de alguna manera. Es una figura pública muy conocida y sabemos que le encanta esto del chisme. Eso se ha dedicado toda su vida. Entonces, ya sea a través de redes sociales, de su canal de YouTube, de algún documento o alguna manifestación tal vez escrita quiera hacer, nos va a decir algo. Vamos a estar muy atentos de ello. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Quién tuvo la culpa? El chico, Juan José Origel. ¿Las cosas están saliendo de control? ¿Ya todo mundo se está destapando? ¿O realmente esto puede ayudar a que personas que hayan sufrido de abuso se animen a denunciarlo y vayamos terminando poco a poco con esta red mafiosa de abusadores? ¿Qué es lo que se ha llevado a la culpa? ¿Qué es lo que se ha llevado a la culpa? ¿Qué es lo que se ha llevado a la culpa?